Y suerte a todos ustedes por el bien de España. Tras aprobarse esa moción por 180 votos en el Congreso de los Diputados. Buenas tardes, como ven, es la noticia del día, seguramente también de toda la jornada, debido a esa moción de censura que ha sido aprobada y que ha cambiado totalmente el paradigma político en España. Ahora una nueva incógnita tras presentarse el nuevo candidato que se ha convertido en el séptimo presidente de la democracia actual. Pedro Sánchez ha sido convertido en el nuevo presidente y la nueva duración de este tiempo político es una incógnita. Pero ya se ha materializado una realidad y es que Mariano Rajoy deja de ser presidente oficialmente esta misma mañana y se despedía deseando suerte al nuevo ejecutivo. El ya expresidente acudía al final de las intervenciones en el hemiciclo para despedir su mandato político de esta manera. Señorías, creo que he cumplido con el mandato fundamental de la política, que es mejorar la vida de las personas. Si alguien se ha sentido en esta Cámara o fuera de ella ofendido o perjudicado, le pido disculpas. Gracias a todos y de manera muy especial a mi partido, sin el cual nada hubiera sido posible. Gracias a todos los españoles por haberme brindado su comprensión y su apoyo. Y suerte a todos ustedes por el bien de España. Ahora se abre un periodo de incógnitas y también de negociaciones en el gobierno de España y nosotros desde Radio Televisión Mogán estaremos muy pendientes de esas negociaciones y de todas las novedades. Pero también en el municipio siguen pasando cosas porque ayer se celebraba la decimotercera edición de las actividades acuáticas para personas con discapacidad. Un encuentro en que el objetivo es fomentar y promover la actividad físico-deportiva para aquellas personas con todo tipo de movilidades reducidas. El evento fue organizado por el Ayuntamiento de Mogán y la Asociación de Coordinación de Centros Ocupacionales de la provincia de Las Palmas, la COMSI. Vamos a escuchar algunas de las impresiones de esta decimotercera edición y también ver algunas de esas imágenes de una jornada muy emotiva en la playa de Puerto Rico. Damos la bienvenida a la decimotercera edición del encuentro de actividades acuáticas en la playa de Puerto Rico a través de la COMSI, donde están representados todos los centros ocupacionales de la isla. Así que es una actividad que en su día se inició hace 13 años, un gran éxito porque precisamente es una de las actividades diferenciadas de las que hay a lo largo del año porque se desarrolla en la playa y en el mar. Muchos de los alumnos de los diferentes centros ocupacionales, sobre todo del norte y del centro de la isla, agradecen este tipo de actividad y sobre todo porque hoy nos acompaña un día espectacular como la mayoría de los días en el sur de Gran Canaria y pueden disfrutar de las diferentes actividades acuáticas en el día de hoy. Así que nada, estamos todos de enhorabuena porque siempre se tiene que trabajar por la integración y la inclusión de todas las personas con una cierta discapacidad y el municipio de Mogán en eso siempre estamos abanderándolos. Así que muy bien, felicitar a todos los profesionales que trabajan con este tipo de colectivos porque gracias a ellos desarrollan esta gran labor. Sí, la verdad que ya llevamos 13 años con esta actividad donde algunos de estos usuarios por primera vez pues se suben en una moto acuática, se suben en un bote de vela, en una bicicleta acuática y la verdad que lo disfrutan muchísimo, el contacto con el mar. Son 22 centros ocupacionales y centros de atención a discapacitados físicos y CAN, de 22 centros de toda la isla y alrededor de 542 personas con discapacidad se van a dar citas aquí en la playa de Puerto Rico. De la asociación CONCI lo que buscamos es la inclusión de todas las personas con discapacidad que puedan utilizar un espacio lúdico como es la playa y poder participar activamente en actividades de mar, actividades en la arena y la verdad que estamos súper contentos con esta actividad y que como que ya llevamos 13 años realizando esta macroactividad para todos los centros ocupacionales de toda la isla. Y hoy se ha abierto el plazo para poder presentar las propuestas para los presupuestos participativos en el municipio. El ayuntamiento ha informado hoy de esta convocatoria para todos aquellos vecinos y vecinas que quieran presentar unas propuestas que quieran ver realizadas durante el ejercicio anual de 2019. Propuestas que tendrán un proyecto de 300.000 euros y que podrán presentar si son mayores de 16 años y hasta tres propuestas podrán presentar en materia de inversiones en obras. Cada ciudadano podrá realizar hasta un máximo de esas tres propuestas mediante la presentación física por registro de entrada en las oficinas municipales del Ayuntamiento de Mogán o telemática a través del portal de los presupuestos participativos y las consultas ciudadanas habilitado en la página web del Ayuntamiento. Como ya saben, para más información pueden acudir a las oficinas municipales o a la web del Ayuntamiento. Y estamos a escasos minutos de que comience ya el pistoletazo de salida para las fiestas patronales de San Antonio, el chico que se van a vivir en el municipio hasta el próximo 13 de junio. Hoy el encargado de realizar ese pistoletazo va a ser el pregonero Antonio Suárez y tras este pregón tendrá lugar el noveno memorial Juan José Rodríguez Sánchez que incluirá las actuaciones de los sabandeños de Geray Rodríguez, de Domingo el Colorado, de Pedro Manuel Afonso, Moneiva y Joana García. Pero no será ni mucho menos la única actividad que podremos disfrutar de ese programa de fiestas patronales porque también mañana se va a vivir una romería en el municipio en la cual el Ayuntamiento ha recordado que hay que ir con la ropa tradicional canaria y si no también hacerse a un lado para poder dejar proseguir la fiesta. El Ayuntamiento además ha recordado que dentro del recorrido no se permite la participación de ninguna carreta o elemento que no esté inscrito previamente o llevar carros de supermercado u otros objetos a los que se dé un uso diferente para el que fueron creados. También no se permite bozas de plástico, neveras, mochilas u otros elementos para aportar bebidas o comida que no sean complementos tradicionales de la vestimenta típica canaria. Estas recomendaciones por parte del Ayuntamiento y muchas más que pueden consultar a través de la web del Ayuntamiento. Hemos preparado un programa de actividades como siempre intentando llegar a todos los públicos a tener todos los gustos y que sea lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades. Creo que nos ha quedado un programa bastante interesante, bastante bonito. No sé ya incluso la enmarcación este año, sino también muy completo. El Fregón viene a ser mis sensaciones desde que llegué, como una cosa cronológica, desde que llegué hasta que me marché, cómo ha ido cambiando el pueblo, cómo se convirtió de un pueblo eminentemente agrícola a lo que es hoy. Y todos los cambios, las personas, nombro a personas, pero no los nombro con un ánimo, con ningún fin político ni nada, sino los nombro como actores del pueblo de Moa, actores muy importantes que han sido del pueblo de Moa. Donde no solamente son actores, los nombro también a muchos amigos míos, a los que no quiero decir, porque los quiero mucho, los quiero como personas. Entonces no quiero que se interprete de que se dice que yo hablo o comento algo con ningún tipo político ni nada de eso. Es una cuestión simplemente lo que es. Así que de cara a esa romería que mañana vamos a poder disfrutar en el municipio, vamos ya a consultar la previsión meteorológica para ver qué tiempo tendremos mañana. En Lanzarote y Fuerteventura y norte de las demás islas, predomino de cielos nubosos o cubiertos con apertura de claros por la tarde. En el resto, poco nuboso o despejado, baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte de las islas de mayor relieve durante la primera mitad del día y a últimas horas, temperaturas en ligero descenso, será más acusado el de máximas en zonas de interior. Y en Gran Canaria, en el norte y nordeste, nuboso o cubierto con apertura de algún claro por la tarde. En el resto, poco nuboso o despejado, baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el nordeste, principalmente en medianías durante la primera mitad del día y a últimas horas. Temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en ligero descenso, que será más acusado en medianías y zonas altas. Y la predicción meteorológica para este sábado 2 de junio en el municipio de Mogán nos deja temperaturas mínimas de 16 grados, máximas de 25. Los cielos estarán parcialmente nubosos, aunque no habrá probabilidad de precipitaciones. Así que con algo de nubes, pero sin probabilidad de precipitaciones, mañana podremos disfrutar de esa romería en el municipio de Mogán. Que pasen un buen fin de semana. Nosotros volvemos el lunes contándoles toda la última hora de Canarias y por supuesto también muy pendientes de ese nuevo gobierno para España.